Viernes 28 de octubre Nunca lo podré olvidar Maldita gente corriente Porque tiene que matar Muchos menos por la espalda No se la van a acabar Por ayudar a su gente No debería de pasar El rato y Víctor llegaron Para poderles llevar Pero nunca imaginaron La muerte iban a encontrar Pónganse trucha cabrones No se la van a acabar Se metieron con la gente Que no se debe tocar Ahora Tijuana y el hongo De luto siempre estará Que lleva para todos los homies De puros tautes de California Y recuerde viejo Y recuerde viejo Que la mecánica y el bar Se le va a extrañar Sus padres y sus hermanos Nunca lo van a olvidar Y mucho menos sus hijos Ni sus amigos jamás Siempre fue firme el víctor Yo lo puedo asegurar Yo lo puedo asegurar Doña Teresa y don Tony No me debían de llorar No me debían de llorar Ellos amaban a sus hijos A toditos por igual Pónganse trucha cabrones No se la van a acabar Se metieron con la gente Que no se debe tocar Ahora Tijuana y el hongo De luto siempre estará